Y le digo, oiga, ¿esto es de los años 40? ¿Qué es eso? Y luego me nombran consejero de salud. Soy consejero desde julio del 2002. Le digo, ¿para qué me nombran? Ustedes hacen todo al revés y no creo que hagan caso de nada. Entonces, mi primer consejo dentro del consejo, que yo sabía que no servía para nada, pero hay que dar consejos. Entonces, yo le dije a la Secretaría de Salud, bueno, si les interesa la salud, si sirve para un demonio este consejo, pues entonces, en los libros de texto gratuito, pongan la pirámide del Instituto Nacional de la Nutrición y cambien esa porquería de los años 40. ¿Por qué hay tanta diabetes? Pues porque lo que le dicen a los niños en la primaria es que la dieta básica son los frutilupis. Otra vez los frutilupis. Aquí están y ahí están de colores para que no quepa duda. Incluido el amarillo 5, incluidos los colores cancerígenos, ahí están. Entonces, diabetes y cáncer, diabetes, diabetes, diabetes. Aquí está el pan blanco, tantitas frutas, verduras, leche, carne y huevo. Y el Instituto Nacional de la Nutrición dice, no, 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 claro que no. La dieta del ser humano debe de ser 90% vegetariana, vegetariana fresca, solo la zona verde, y cuando se coma carne muy poquita y solo pescado. Los embutidos son los peores alimentos, zona roja de alta peligrosidad. Y leche, carne y huevo son alimentos riesgosos. Y el pan blanco en la zona roja de alta peligrosidad. Y los cereales de caja, aquí debería tener un letrerito más, frutilupis, en la zona roja de alta peligrosidad. Y el Instituto Nacional de la Nutrición pone todos los refrescos simbolizados por la Coca-Cola en la zona roja de alta peligrosidad. Y la mantequilla como la peor grasa, pero también la margarina, la crema, la manteca vegetal. El Instituto de la Nutrición dice, ¿Quieres vivir sano? 90% vegetariano. ¿Cuando quieras comer carne, solo pescado? ¿Si quieres comer huevos, solo las claras? ¿Si quieres tomar leche, solo el suero? ¿Solo el suero es el agua que escurre cuando se cuaja la leche? ¿Solo esa agua te puedes tomar? Nada más. ¿Por qué prohibió la leche Inglaterra? Porque tapa las arterias. ¿Por qué más la prohibió? Porque es el primer lugar de alergias en niños. El 20% de todos los niños con las narices, las gargantas llenas de flema, infecciones frecuentes, al pediatra cada dos, tres semanas, es por los lácteos. Quítenle los lácteos a los niños y se van a enojar los pediatras. Porque ya no van a ir a la consulta cada dos o tres semanas. Entonces, qué necedad de estar enfermos, hombre. Qué necedad. Bueno, pues, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A los industriales que le torcieron la mano a la Secretaría de Salud para que aprobaran esa porquería del plan del buen comer? ¿O al Instituto Nacional de la Nutrición? Evidentemente, es la primera vez en la historia del país, es la primera vez que la norma oficial de los alimentos no la firma el Instituto Nacional de la Nutrición. La firma el grupo de delegados de los industriales de los alimentos chatarra, que se llama Grupo de Trabajo en Alimentación de la Secretaría de Salud. Y el Instituto Nacional de la Nutrición es otra la recomendación que hace. Entonces, uno debe de decir por ley, esta es la norma oficial, pero yo como soy profesor universitario, tengo libertad de expresión, libertad de cátedra, entonces yo puedo decirles, esta es una verdadera porquería. Solo sirve para enfermar a la sociedad y por eso las estadísticas han multiplicado a los enfermos en número y en porcentaje a partir del 2007 en que se aprueba esta porquería. ¿Cómo es posible que a un animal herbívoro se le recomiende leche, carne y huevos, latas, frutilupis, pan blanco? O sea, no es posible. Para eso tenemos al Instituto Nacional de la Nutrición. Pero el Instituto Nacional de la Nutrición, que se vaya al diablo, ese no es negocio. El negocio es la sociedad enferma. ¿Cómo comenzó la historia? Bueno, pues, el ser humano, ¿cuándo nacimos? ¿Cuándo nació Adán y lleva? Hace 200 mil años. ¿Dónde nació? En Etiopía, en África. Así que los racistas ya valieron. El ser humano es negro, para comenzar, todos negros. Así que los abuelos de todos ustedes son negros. Todos son RH positivo y todos son del tipo O. Y tenemos una antigüedad de 200 mil años. Nacimos, todos somos africanos. Unos emigraron a Europa y ahí mutó de lo positivo al A positivo, amasó. Y otro grupo mutó hacia los países asiáticos y ahí mutó de lo positivo al B positivo. ¿Por qué les menciono esto de los tipos sanguíneos? Porque es la manera más fácil de saber qué tan rápido nos vamos a infartar. ¿Qué tan rápido nos va a dar cáncer? ¿Qué tan rápido nos vamos a volver diabéticos? Bueno, pues, ahí están nuestros abuelos, ya muy galanes. Pues, pues, digo, no, no, no es para que se quejen. Nomás es para que vean cómo eran sus abuelos de Homo, Homo habilis. Cuando la National Geographic hace una reconstrucción por las computadoras. Le meten todos los datos y así era el ser humano cuando comenzó la historia. Bueno, ahí está la señora sexy, ligeramente porno, pero bueno, ligeramente peluda, pero bueno, así es nuestra abuela. Y yo les quiero preguntar, les quiero preguntar a ustedes, estos seres humanos arborícolas, ¿ustedes creen que ya se extinguieron? Claro que no, aquí hay varios. Yo les voy a preguntar a ustedes, el hombre de Neandertal, Homo Neandertalis, desapareció hace 30 mil años. Pero antes de desaparecer, se cruzó con Homo sapiens, o sea, con nosotros. Y nada más, piénsenle tantito, 30 mil años hace que se cruzaron y se extinguieron. Eran seres humanos arborícolas. Los seres humanos arborícolas tienen la capacidad de abrir los dedos de las manos y tienen la capacidad de abrir los dedos de los pies. Muchos de los que están en este salón pueden abrir los dedos de los pies y muchos los pueden mover. El 30% de la población actual tiene características arborícolas de hace 30 mil años. Levanten la mano los que puedan abrir los dedos de los pies. No, pues aquí son más. Bueno, los que pueden abrir los dedos de los pies, imagínense lo poderoso que son los genes arborícolas. Esos que abren los dedos de los pies se enferman menos. Se enferman menos. Les da resistencia genética esa cruza de Homo neandertalis con Homo sapiens. Esto es nada más para que vean que sí son nuestros abuelos. Este es el hombre de Neandertal de hace 30 mil años. Pues hasta parece de aquí, de qué lado de Monterrey. Pues están iguales. Nada más que estos sí tenían la capacidad de colgarse con los pies de los árboles. Y ahorita, pues ya Homo sapiens tiene los dedos de los pies más pequeños, pero sí los abre. Y algunos pueden mover dedo por dedo. Otros los mueven todos juntos. Pónganse a practicar. Los que puedan abrir los dedos de los pies, pueden escribir y pintar con los pies. O sea, es una maravilla de la genética. Nomás que ni se habían fijado, yo creo. Bueno, ¿qué es lo que hizo al ser humano?